Gracias a todo el impulso que CETIS nos da, pude ser parte de lo que es el equipo de robótica de la prepa Sentinel Fox, que es una experiencia internacional donde vamos a off-seasons y a eventos de robótica en Estados Unidos. Nosotros aquí en Mexicali hacemos diferentes actividades para promover la ciencia y la tecnología y para ayudar a gente de escasos recursos o que necesita más que nosotros. También logré ser la presidenta del Club de Ciencias. El año pasado con el Club de Ciencias fuimos a NASA JPL, fuimos a saber más sobre las misiones que tiene la NASA. Para mí significa mucho porque siento que es como una inversión hacia mi futuro y una muy buena educación que estoy recibiendo de parte de los maestros y las materias impartidas aquí en CETIS. CETIS Universidad, pasión que trasciende.